Buenos días hermanos y hermanas, hoy lunes pues estamos celebrando el apóstol San Matías, San Matías que fue elegido para reemplazar a Judas Iscariote que había traicionado a Jesús y había muerto ya. Entonces para completar a los doce eligen a San Matías y este es el hombre que reemplaza y completa pues los doce apóstoles. ¿Qué nos dice a nosotros hoy el Evangelio? Pues es la hora de que Jesús parte de este mundo a la casa del Padre y para eso nos dice que Él nos da un mandamiento y este mandamiento que es el amor, no hay otro mandamiento que es el amor, Jesús nos enseñó cómo debernos amarnos unos a otros, Él nos dice yo les he amado a ustedes, ¿hasta qué punto? Hasta dar su vida por nosotros y por eso Él nos enseña y nos dice nuestro amor debe ser hasta dar nuestras vidas por los amigos, porque amamos. Ahora usted debe preguntarse ¿a quién amas tú? ¿Por quién eres capaz de dar tu vida? ¿Verdad amas o no amas? ¿O solamente quieres aprovecharte de tu amigo, a la persona que amas, dices? Jesús nos amó hasta el extremo y este amor nos debe unirnos a todos, a todos a Dios Padre, porque Dios Padre es amor. En Jesucristo nos ha dejado este mandamiento. Usted mi querido hermano comienza a amar a tu esposa, a tus hijos, a tu esposo, en la casa, a tu familia. Y reciba una bendición en esta semana en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.